Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de Canal 22 Mega TV en este viernes de hoy. Y como de costumbre tengo la compañía del escritor y politólogo, un maestro en ciencias políticas, Julio M. Chilin, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo estás Julio? Un placer Daniel, como siempre estar aquí todos los viernes. Bueno, esta semana ha habido una cantidad enorme de noticias, en realidad hay un menú muy variado. Pero te voy a proponer algo, a ver si estás de acuerdo, y es adentrarnos en este golpe de efecto que está dando Cuba con referencia a la batalla contra el ébola. Ha mandado ya casi 300 médicos y paramédicos a dos países del África sudoccidental o occidental. Y lo cierto es que pretende incrementar incluso este envío de médicos. Y le está pidiendo a Estados Unidos que le apoyen esta gestión y Estados Unidos está coqueteando también con esta propuesta. ¿Qué hay detrás de todo esto desde tu punto de vista? Porque yo sí veo que hay muchas cosas detrás. Por supuesto, por supuesto. Esto es otra maniobra más del Castro comunismo para impactar la opinión pública en los Estados Unidos y buscar un acercamiento diplomático con los Estados Unidos, que eso representa acceso a crédito, acceso a tecnología, y en defensa un cabildeo formal del sector de negocio mucho más grande de lo que hay ahora para mantener el status quo en política entre Cuba y los Estados Unidos. El uso de personal médico ha sido, por parte del régimen de la Habana, una maniobra muy practicada. O sea, esa falsa imagen de ser una potencia médica cuando en Cuba no hay ni siquiera sabra para los hospitales, no hay jeringuilla, no hay las cosas más elementales en el cuidado de salud. Sin embargo, exportan, arriendan médicos. Ya sabemos que eso es una fuente de divisas impresionante para el régimen, pero es también una pieza de propaganda extraordinario. Y el estar, como tú bien usas esa palabra, coqueteando, para que los Estados Unidos trabajen con el régimen Castro comunista en combatir el ébola, cuando la realidad es que Cuba no dispone de los recursos, de la tecnología ni de la capacitación para enfrentar el ébola. Pero sí están ahí mandando soldados de pie a que se expongan cuando realmente no van a hacer una diferencia para dar una cura a esa enfermedad. Bueno, tú lo has dicho, soldados de pie, porque están enviando médicos incluso con el compromiso firmado por un contrato de que si contraen la enfermedad no pueden regresar a Cuba hasta que no se curen o hasta que mueran. Y si mueren en el África, tienen que ser enterrados en el África. Pero ahora viene la segunda parte. Bueno, vamos a poner el tema un poquitico en contexto, porque yo decía, hay algo detrás de esta gestión. Bueno, una limpieza de imagen por parte de Cuba. El mundo está viendo ahora esta gestión como una gestión altamente humanitaria de un gobierno que tiene bajo control a un país pequeñito, pero que está haciendo un esfuerzo mundial. Y esta es la imagen que está vendiéndole a nuestro planeta. Estados Unidos entonces reacciona positivamente por un problema diplomático y no tan diplomático. Porque me da la impresión de que Raúl Castro está buscando que en el final del mandato de Obama se relajen una serie de restricciones que existen en política exterior de Estados Unidos hacia Cuba. Estoy pensando, por ejemplo, en que Obama pudiera sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, pudiera por otra parte abogar por algún crédito para Cuba. Sin embargo, no puede levantar el embargo. Muchas personas no saben que el embargo está codificado por el Congreso de los Estados Unidos y que ni siquiera el presidente puede tomar por una orden ejecutiva la decisión de levantarlo. Habría que llevarlo de nuevo al Congreso y discutirlo allí. Y mientras haya, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero mientras haya pilares tan importantes en la legislación, como personas como, me estoy refiriendo a Mario Díaz Valar, me estoy refiriendo a Iliana Rosletinen, me estoy refiriendo a Bob Menéndez, a Alvio Cires, mientras haya legisladores cubanoamericanos en una posición totalmente opuesta al levantamiento del embargo, no creo que el Congreso vaya a lograr los votos necesarios para levantar el embargo. Pero, sin embargo, sería un momento de relajamiento para Cuba, que está viendo, por otra parte, que el petróleo venezolano cada día se le pone un poquitico más lejos, porque no solamente están descendiendo los precios del petróleo, sino que Venezuela está a punto de no poder cumplir con esas obligaciones. Ya con China tuvo que tirar la toalla y tuvo que renegociar la situación. Y aunque Cuba sería su última censura, su último corte, pudiera pasar cualquier cosa en Venezuela ante el desastre económico que se está viviendo en ese país. Correcto. Has descrito bien la noción del embargo de los Estados Unidos contra el régimen castrocomunista. En otras palabras, la decisión unilateral de los Estados Unidos de no comerciar, de no comerciar, entre comillas, con Cuba comunista, no tiene relaciones formales, diplomáticas, etc. Y efectivamente, la ley Helms-Burton, en efecto, codificó, o sea, le quitó a la rama ejecutiva, le quitó al presidente, la posibilidad de levantar, como quien dice, el embargo. Unilateralmente el embargo. Pero, y esto es muy importante, sí pueden haber relajaciones del embargo. Porque la misma ley que en parte le dio la capacidad al Congreso, o sea, le quitó al presidente y lo pasó a la rama legislativa, donde se considera que hay un mayor peso para realmente promover la democracia en Cuba y mantener el embargo, la ley contiene suficientes ramas que, de hecho, el gobierno actual la ha usado para relajar el embargo con la noción de que está promoviendo la democratización. En otras palabras, permitir viajes entre Cuba fuera de su territorio a Cuba adentro. Ha puesto el punto fundamental. Me imagino que Raúl Castro esté pensando, bueno, si me sacan de la lista de países promotores del terrorismo, que repartamos el terrorismo, puedo decirle a la Casa Blanca, a la administración actual, bueno, liberen los viajes de norteamericanos a Cuba. Y eso sería una inyección de dinero fresco para la dictadura castrista. Y lo pueden hacer porque, de nuevo, la ley da ese espacio a la rama ejecutiva. Entonces tú dices, bueno, ok, está bien, el embargo está ahí. Sin embargo, no funciona. No funciona porque no se está aplicando. Correcto. Porque en efecto se ha desmoronado y lo que queda es un esqueleto. Y los viajes por razones de religión, por razones de cultura, personas que van a Cuba, ¿cómo se va a promover la democracia? Un viaje que van a aprender a bailar cha-cha-cha en La Habana. Te das cuenta, eso es la imagen con que se vende, pero en efecto, lo tienes muy en claro, la idea de que pueden ir turistas norteamericanos, que es el turista que más dinero deja. No, y por otra parte se convierte Cuba en una atracción un poco hasta de curiosidad. Correcto. De que el ciudadano norteamericano diga, bueno, voy a ir a ver, voy a montar en la máquina del tiempo. Porque ir a Cuba es como montarse en la máquina del tiempo, te vas a los años 50, a los finales de los 40, porque Cuba está detenida totalmente en el tiempo, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista arquitectónico y social. Ahora, Raúl Castro ha prometido que él abandona el poder en el año 2018, pero como aquello es una monarquía de dedo, está preparando a su hijo para que asuma el poder. Ya es evidente que está preparando a su hijo, al que le está dando posibilidades y participación, y anda con él en todo tipo de eventos, está presente en todo tipo de eventos. Me imagino que esté apostando a que Venezuela se le va a ir de las manos, y que aquello se pudiera perder. Y la posibilidad de un turismo norteamericano para Cuba sería un rubro importantísimo. Porque por otra parte, ¿qué produce Cuba? Muy poco níguele está produciendo en este momento el rubro. Las remesas, oye, las remesas de Estados Unidos hacia Cuba, están en el orden en estos momentos de los 3 mil millones de dólares al año. Están viajando 600 mil cubanos anualmente a Cuba. Y ahora que digo esto, bueno, usted desde el punto de vista económico, y perdóname que esté recorriendo tanto con la información, pero esto que acabo de decir ahora me preocupa también, con referencia al ébola, vamos a empatar el punto. Si Cuba comienza a seguir mandando personal médico y paramédico al África, y si comienza a estar en contacto con pacientes de ébola, y comienzan a regresar estos individuos que sobrevivan, y están en una cuarentena solamente de 21 días, y no se toman medidas excepcionales, el ébola pudiera estar presente en Cuba. Pero si viajan 600 mil cubanos al año a Cuba, el ébola pudiera estar presente en Estados Unidos por intermedio de Cuba. Y esto sería una catástrofe para Cuba, y un gravísimo problema para los Estados Unidos. Correcto, correcto. Y quisiera añadir la figura de remesas que diste, que está muy correcta, cuando le incluyes también las remesas en especie. Claro, claro. Estás hablando de otros 2 mil 500 a 3 mil millones de dólares adicional. O sea que estamos hablando de 1 mil millones aproximadamente. Es una bonanza de 5 mil a 6 mil millones de dólares al año que le está entrando entre remesas en efectivo y remesas en especie. O sea, productos que mandan los cubanos que viven fuera de su territorio. Es una industria, es una industria. Y volviendo al punto de ver cómo los médicos cubanos contar de potencialmente poder salir del país. Porque hay que entender que muchos de esos médicos, esto no son las misiones internacionalistas que la dictadura no quiere hacer creer. Muchos de estos médicos van con la idea que estando allá pueden de alguna forma desertar, o pueden de alguna forma hacer un contacto fuera del territorio para de una forma permanente poder salir de Cuba. Bueno, fíjate si esto es así, que se dice y lo publica ahora la propia dictadura. O sea, esto es un pronunciamiento oficial del director del IPK, el Instituto de Medicina Tropical de Cuba. El individuo creo que se llama Jorge Pérez, si la memoria no me traiciona. Y él ha dicho que hay 4.000 médicos que han pedido voluntariamente ir a la África y que ellos están seleccionando. Esta selección está cerca de los 300 médicos aproximadamente. Están seleccionándolos porque sean militantes del partido, porque tengan más de 50 años de edad en su gran mayoría con familia. O sea, que no puedan emprender una nueva vida por un problema estabiológico. Y por otra parte, que sean gente de confiabilidad política. Fíjate si eso es así. Porque es una vía de escape. Bueno, yo me escapo aunque sea para Haití, para Liberia, para Nigeria, para donde sea. Claro. Y la dictadura está contando que el tema del ébola, pues le puede servir muy bien en el sentido de propaganda. Y no quieren pasar por la vergüenza de que esos médicos que ellos están alabando que están siendo internacionalistas, pues empiezan a desertar. Exactamente. Entonces, precisamente por eso es que tienen ese filtro ideológico para ver cuántos pueden ir. Pero sí presenta un riesgo, como tú señalaste, por dada la entrada y salida de cubanos fuera de su territorio que están viajando a Cuba, gracias a la relajación del presidente Obama, pues pone en riesgo a los Estados Unidos, porque sin duda Cuba comunista y el continente africano sobre todo, siempre han tenido una conexión por los propósitos subversivos del régimen. En Angola, o sea... En Etiopía. En Etiopía, que es donde provienen el continente africano estas enfermedades que hasta el momento no tienen una base en ninguna otra parte del mundo. Un comentario solamente adicional. Cuba no ha podido controlar una epidemia de cólera que en estos momentos tiene dentro de la isla. El cólera que había sido eliminado del mundo hace décadas. Exactamente. Y sin embargo no ha podido controlarlo. Esto es un golpe de efecto que está dando solamente, no hay experiencia para combatir al ébola, y sencillamente está tratando de limpiar su imagen para buscar otros dividendos directamente con los Estados Unidos. Totalmente. Es una burla al sentido común. Y los Estados Unidos, lamentablemente, se está dejando llevar, le está siguiendo el juego propagandístico de la dictadura Castro comunista. Y es un acta de función para esos pobres médicos que están aceptando ir allá a toda costa, porque saben que tienen más cerca la muerte que la vida, a partir de que pongan un pie allí. Correcto. Correcto. Te agradezco muchísimo, Chilin, por estar con nosotros en este viernes de hoy, enriqueciendo como siempre este programa. Gracias y te espero la semana próxima. Con mucho gusto. Continuamos ahora, amigos, nuestro magazín informativo En Contacto. Vamos a la pausa y después nuestro primer servicio profesional en este subprograma En Contacto.